Y aquí estoy en el lugar donde yo lo conocí Está solo en el bar, se dio cuenta que lo vi La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo siempre me tiré corazón y hoy tengo amigos a montón Pero al que quiero ya no lo tengo y ya no sé vivir así Pero al que quiero ya no lo tengo y ya no sé vivir así Y aquí estoy en el lugar donde yo lo conocí Está solo en el bar, se dio cuenta que lo vi, me ha ofrecido un lugar Él intenta soñar y me verá a bailar y creerá que soy feliz Yo no tengo alma de cartón y aunque no tengo la razón porque lo quiero Yo lo perdono, pues ya no sé vivir así Porque lo quiero, yo lo perdono, pues ya no sé vivir así Y aquí estoy en el lugar donde yo lo conocí Sigue solo en el bar, cuánto siento que lo herí Pero hay otro lugar y hoy me quiero divertir Yo no te hice bailar y a chú, me ha ofrecido un lugar donde yo le digo Yo no te hice bailar y a chú, me ha ofrecido un lugar donde yo le digo Yo no te hice bailar y a chú, me ha ofrecido un lugar donde yo le digo